Y bueno, año a año, siempre tratamos de superarnos un poquito más. Este año vamos a andar rondando las 300 plantas, más o menos, en distintas variedades, por supuesto. Y bueno, la idea es, como todos los años, para esta fecha, para el Día de la Madre, es, como hacemos siempre, ya tenerlas preparadas, envueltas con su moñito, su tarjeta, todo listo, cosa que la gente no pierda tiempo en esperar que la envuelvan y demás. Ya están todas las plantas, como las van a ver ahora en imágenes, todas ya preparadas para que las elijan y ya se las lleven. Moño, tarjetita, lista para que queden bien con sus mamás. Todo es expeditivo. Exactamente, exactamente. Va a haber una gran variedad. Bueno, más o menos el tema del precio que me preguntabas antes, va a haber presentes desde los 290 pesos para arriba, va a haber para todo precio. ¿Cuáles son las variedades que estamos observando? Porque hay una multiplicidad de colores bellísimos. Claro, la idea para esta fecha siempre se busca eso, buscar mucha flor, mucho color. Entonces, bueno, un clásico son las Estrellas Federal, es un clásico el colorido, llamativo, hermoso. Después las Begoñas también son muy linda variedad. Las Rositas Mini, Rococó, que están súper florecidas, que explotan de flores. Y bueno, después todo lo que es también línea verde. También este año, aparte de lo que es plantas y demás, porque por ahí mucha gente busca alguna alternativa que no sea una planta. Como para cambiar a veces. También, bueno, agregamos todo lo que es una línea de accesorios de madera, con macetitas, porta, maceta. Todo hecho manualmente, artesanalmente, todo pintadito, con frases, todo hermoso. Lindo para mamá. Muy bien. Adrián, ¿cuáles son los horarios que van a tener abiertos el fin de semana? Bien. Bueno, a partir de ya hoy viernes, sábado y domingo, vamos a hacer el horario corrido, o sea, tiempo ilimitado. Desde las 9 de la mañana, horario corrido, hasta la noche, hasta que mientras haya movimiento de gente, seguimos. Domingo al mediodía, antes de ir al almuerzo, en la casa maternal, nos olvidamos el regalo, pasar por barra esperanza. Siempre, por eso abrimos el domingo también horario corrido, porque está siempre el de la 1 de la tarde, apurado, que tiene que ir a comer, o de la abuela, o de la suegra, o de la tía, y bueno, y viene a buscar la plantita, así que vamos a estar abiertos bien, bien. ¿Cuáles son los medios de pago? Bien, el medio de pago vamos a hacer todas las tarjetas, ¿no es cierto?, locales, que ahora tenemos los planes de 5 y 6 cuotas, y bueno, todo lo que es tarjetas de débito también y demás. Bien. Así que bueno, los esperamos, como todos los años, se van a sorprender, como les digo, más de 300 plantas, en distintas variedades, todas envueltas, la verdad que van a quedar bien con sus mamás. Y hay regalos, hay sorteos. Sí, por supuesto, como todos los años, hacemos un sorteo, participan, anotan a la mamá, y un palo de agua enorme en maceta ya plantado para algún rincón de la casa. Muy lindo premio también. Bueno, se llevan el asesoramiento también, porque viste que es lo primero que te dice. Y dice, ¿y dónde la ponemos para cuidarla, para protegerla? ¿Va sol, no va sol? ¿Cuánto de agua se lleva todo ese asesoramiento? Exactamente, exactamente, porque es la primera pregunta. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la planto? ¿Dónde va? Entonces, bueno, por supuesto, la asesoramos en qué lugar va y demás. Le damos el asesoramiento. ¿Dónde está Verde Esperanza? Bueno, Verde Esperanza estamos en pleno centro, calle Belgrano, al 776, cruzando la comisaría para ser más preciso. Así que los esperamos a todos. Gracias.